A raíz de una de las últimas asambleas de socios de Barcelona, hubo ciertas polémicas, hubo ciertos comentarios o declaraciones. ¿Se va a hacer algún tipo de ampliación o aclaración al respecto? Como ya lo dijo el señor Alfonso Harp, yo no voy a contestar ningún tipo de preguntas. Me voy a remitir a leer lo que tengo aquí escrito, que fue un acuerdo y un pacto de caballeros y es lo que tengo que comunicarles a continuación. Quiero expresar que en algún momento, luego de una rueda de prensa que realizó el señor abogado Alfonso Harp, emití unos tweets que seguramente fueron interpretados más allá de las realidades, pues mi intención jamás fue injuriar a nadie. Si fueron interpretados equivocadamente por varias personas, los retiro públicamente como lo hice en mi propia cuenta. Pues considero que el abogado Harp es un hombre honesto. Lamento que cualquier mala interpretación lo haya afectado moralmente. Le agradezco su cordialidad, su caballerosidad de hacer este pronunciamiento en primer lugar. En segundo lugar, quiero hacer énfasis de lo que acaba de decir Iván Triviño. Me reconoce como una persona honesta. Y una persona, esto no se ha dicho ahí, pero hago énfasis también, una persona que se entregó en cuerpo y alma a los intereses prioritarios, únicos y exclusivos de mi amado club, el Barcelona. Yo, por ejemplo, ahora no digo ni califico negativamente los problemas que tiene Barcelona, porque yo entiendo el esfuerzo que hacen los dirigentes. Pero yo también quiero que me entiendan a mí, que tomé un equipo en una dura crisis, manejé tan transparentemente la institución que lo poco que yo podía recibir lo pude administrar bien. Pregúntenle, administré la escasez, pregúntenle desde el chofer de Barcelona, desde los conserjes de Barcelona, hasta todos los funcionarios del equipo amarillo, si en mi época se les quedó debiendo por los trabajos que realizaron durante mi tiempo, si se les quedó debiendo un centavo. Me alegro que haya quedado esta constancia de mi honestidad como persona, que se hayan aclarado algún malentendido que hubo. Yo no soy una persona de odios ni de rencores. Una vez que ha quedado aclarado, un comentario que se hizo por ahí, para mí todo acaba también, no va a haber ningún tipo de proceso de ninguna naturaleza, ni en este caso contra Iván, ni contra ninguna otra persona que, como Iván, ha tenido la hombría de bien, de dejar bien en claro cuáles fueron sus criterios y aclararlos sobre todo, ampliarlos un poquito, dejarlos bien en claro de que no hubo ninguna mala intención y sobre todo de haber reconocido que quien habla ha sido, es y será siempre un hombre honesto.